La Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness de la Verde Antequera lanzaron la convocatoria del Campeonato Estatal Deportivo que será clasificatorio del Mister México 2014. El evento se realizará el domingo 24 de agosto a las 11 horas en Porfirio Días 413. Las inscripciones ya se encuentran abiertas en las diferentes categorías. Los requisitos son ser oaxaqueño, estar afiliado a la asociación y no haber participado en ningún selectivo con otro estado en el 2014. El objetivo del clasificatorio es conformar a la delegación que representará a Oaxaca en el Mister México 2014. Cabe resaltar que Oaxaca ha sido un buen participante a nivel nacional. Por último, se mencionó que se premiará los cinco primeros lugares de cada categoría con diplomas y trofeos. Con imágenes de Antonio Coronel, reportó para MVM Deportes, Yair Toledo.